La Juan sigue creciendo, 13 programas de pregrado, 8 especializaciones, 5 grandes sedes universitarias, rutas de transporte propias, múltiples convenios internacionales y todo el bienestar para nuestros estudiantes. Somos más que una universidad, somos una familia. Únete a la familia de La Juan. Ingresa a www.jdc.edu.co Juan de Castellanos, Fundación Universitaria.